Hola amigos, espero que estén todos muy bien. Hoy día quería hablarles de cómo arrancar con una pareja, de silvestre que sea. Los silvestres normalmente son aves muy territoriales, entonces tenemos que tratar de que ellos no se peleen, no podemos juntarlos directamente. Lo que tenemos que hacer es ponerlos en jaulas separadas, pero a la par, o en una voladora como esta que es una voladora de 80, con un separador. De esta manera hacemos que las aves se conozcan, que se acepten, y después sí, podemos sacar el separador y controlamos de que no se peleen. Esa es la mejor manera. Esta es la hija de Rubí, es una pepitero de collar, su verdadero nombre es pepitero de collar, en otros lados le dicen ticahueso, ventebeo, siete cuchillos, pero es un pepitero de collar. Esta es una hembra, es la hija de Rubí, tiene características de un macho pichón, pero es una hembra. La hembra nació en diciembre del 2018, lo voy a tratar de trabajar con su hermano, que es un hijo de Rubí, para seguir trabajando en la genética. Ellos son heterosibóticos, son F1, son muy territoriales, y la idea es juntarlos para trabajar en genética. Después de ponerle separador, la hembra siempre va del lado del nido, el nido, como ven, es un nido tipo canario, con un diámetro de 11 centímetros de diámetro por 7 centímetros de profundidad, con eso está bien. Con lo que mejor ellos arman, el material para armar el nido, es la cerda de caballo, tela de arpillera, pelo de perro, y con eso ellos van a armar bien el nido. El nido siempre va en la parte del fondo de la jaula, porque de esa manera le da más intimidad a ellos, se sienten más tranquilos, más seguros, que es muy diferente si estuviera al lado del frente, porque tiene mucho contacto. Entonces, siempre tratando de poner, como en este caso, ahí, ramas naturales, que el nido esté entre medio de ramas. El nido tiene que tener ramas para que las aves tengan acceso, que estén cómodos cuando la hembra esté incubando. Y bueno, acá les voy a mostrar el macho, esta es una voladora de 80, el separador, ese es el macho, el hijo de Rubí. Es un ejemplar extraordinario. Bueno, los dos, este nació en febrero de 2018, son de cría doméstica, son hijos de Rubí, y bueno, vamos a trabajarlo. Después, es muy importante la alimentación de nuestras aves. Tenemos que educarlas en la alimentación, para que cuando ellos estén con sus pichones, se nos haga más fácil. Sí, a la hora de tener éxito con los pichones. Educarlos a comer el choclo, el pepino, el brócoli, el huevo duro, con el cáscara y todo, como los canarios. El zapallito, algún bizcocho, no, algún lengüetero. Y una buena mezcla de semillas, con eso los vamos a tener sanitos y saludables. Y todo lo que ellos, con lo que ellos se alimenten, después van a alimentar a sus pichones. Entonces tenemos que tratar de que sea una alimentación variada y completa. De esa manera vamos a tener menores inconvenientes a la hora de que ellos tengan que embuchar a sus pichones. Y en la época de cría, bueno, también complementarlos con tenebrios. Si ellos lo permiten, a los pichones hay que controlarlos y tratar de embucharlos nosotros. La mejor manera de saber cuando la pareja se ha aceptado, como ven, hay un palo que cruza la voladora. Que es ese que está ahí. ¿De qué manera nosotros nos vamos a dar cuenta que la pareja se aceptó? Normalmente los primeros días van a estar uno en cada esquina, a la noche, durmiendo, descansando. Cuando nosotros los encontremos en el palo que cruza la jaula, las dos aves juntas a la par, durmiendo a la par, es porque ellos se han aceptado. O si ponemos dos jaulas separadas. Cuando ellos están juntos, durmiendo juntitos, eso quiere decir que las aves se han aceptado. A partir de ahí nosotros podemos juntarlos. Después, bueno, va a depender de nuestras aves. Pero lo más importante para tener éxito a la hora de la cría de silvestres en ambiente doméstico, es el lugar donde nosotros le vamos a dar. Las aves tienen que estar en el lugar más tranquilo que nosotros tengamos de nuestra casa. ¿Sí? De nuestro lugar. El lugar más tranquilo. Después las aves tienen que estar en un lugar seguro, tranquilo. Las jaulas no se mueven. No se mueven. Cuando las ponemos a criar no se mueven. Y tenemos que tratar de que nadie se arrime a nuestras aves si nuestras aves no le tienen confianza. Nosotros tenemos que generar que nos tengan confianza. Y a través de eso vamos a lograr de que ellos se sientan seguros, tranquilos y no tener problemas a la hora de la cría. Bueno, son pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Bueno, espero que esto les sirva. Esta es la parte 1, digamos, de cómo arrancar a armar una pareja de la especie que te requiere. Esto es una voladora de 80. Ellos son los dos de cría doméstica. No le hace falta más espacio. Con eso tiene que andar bien. Ahí el que cantó es el hijo de Rubí. Esta es la hembrita que nació en diciembre de 2018 y el hermano nació en febrero de 2018. Que es ese que está ahí. Así que bueno, espero que esto les sirva. Les mando un gran abrazo y ya estaremos haciendo la segunda parte. De cuando ellos empiezan a poner los huevos, de cómo manejar los huevos. Y después de cómo, cuando nacen los pichones, cómo seguir manejándolos. Espero que esto les guste, que les sirva. Y bueno, les mando un gran abrazo. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Teair, ¡Muchas! ¡Muchas! Gracias.